Con una muy buena matrícula en los tres cursos, realmente hemos cubierto las expectativas, nos han superado y como digo siempre, trabajar fundamentalmente para nuestros alumnos, para nuestros jóvenes y adultos y fundamentalmente en primer año el flagelo del abandono, la deserción que realmente es preocupante, así que bueno, buscamos estrategias, buscamos alternativas, pero bueno, a veces cuando no se cuenta con la voluntad del alumno por ahí de continuar, de esforzarse, es difícil. ¿Están cubriéndose los cargos? Sí, no tenemos ningún inconveniente en ese aspecto, se está por cubrir ahora unas horas de lengua que termina hoy la publicación de la vacante y después lo demás y de espacio en Argentina y América Latina también una hora que tienen que cubrirse y lo demás bien, todo cubierto y con mucha expectativa. Hemos logrado nuevamente reabrir la guardería, hemos dialogado con las docentes de la Escuela Belgrano, la cual tenemos una excelente relación y realmente un diálogo muy sincero, muy abierto, nos han designado un espacio físico muy lindo para que funcione la guardería, la docente es Analia Schwer, también con mucha vocación, así que bueno, muy contento por eso y todo el apoyo económico de la municipalidad para que este proyecto sociopedagógico tan importante pueda continuar, así que muy contento y esperemos que realmente se cubran las expectativas y hoy por hoy tenemos entre 6 y 10 niñitos en guardería de distintas edades, lo hablaba con Analia y bueno, va a ser un trabajo difícil, no va a ser fácil, pero bueno, la vamos a acompañar, la vamos a ayudar para que esto salga de la mejor manera y acompañemos a las mamás que quieran estudiar para poder realmente darle esa apertura. ¿Qué pasó con este tema del edificio nuevo que reclamaba un espacio físico propio? En este espacio físico propio fue un gesto muy grande la municipalidad en ofrecernos, como siempre lo dije, esta alternativa, pero no depende de nosotros, depende de la autoridad de la provincia que realmente arbitra en los medios para que podamos rubicar o funcionar en el nuevo edificio porque es un edificio municipal, así que nosotros, eso depende de la autoridad de la provincia y son ellos los que deben decidir. De cualquier manera, estamos muy cómodos en el Colegio Belgrano, estamos muy contentos, estamos trabajando muy bien compartiendo ese edificio que uno tanto quiere, así que realmente con las maestras del Colegio Belgrano, con Mari Castaño en su momento, Marilina Enrici, Mónica Vida ahora, como todas las maestras, tenemos un excelente diálogo, estamos muy bien y bueno, seguiremos trabajando hasta que nuestra autoridad de cine en algo y si no, seguiremos funcionando ahí. Ya están establecidos ahí. Estamos establecidos ahí, reglamentariamente, así que bueno, muy contentos por eso y también esperando, me llamó un inspector la semana pasada, estamos esperando a través de un expediente que nos asignen el nombre de la escuela y además, oh sorpresa, nos ha asignado también el anexo de Italo, así que lo tenemos que hacer cargo de un SEDMA de Italo, tenemos que estar coordinando todo el SEDMA de Italo, va a ser nuestro anexo, así que esta semana estoy viajando para la localidad de Italo para ponerme en contacto con todos los docentes y realmente iniciar el ciclo electivo este lunes 16 de marzo en el anexo de Italo. No, no tenía escuela en Italo. No, empieza este año un SEDMA, un secundario adulto con primer año, solamente primer año, así que bueno, hay mucha expectativa, hemos estado hablando con los coordinadores del anexo de Italo y realmente, bueno, tenemos que hacernos cargo y bueno, un trabajo más para el SEDMA 81 de Villa Budor, así que esperemos estar a la altura de las circunstancias, esperemos poder acompañar a la gente de Italo como realmente corresponde y que Italo tenga su secundario de adultos, que realmente esta escuela le están dando un espacio, una franja de gente muy importante.